Bien, entonces vamos a hablar hoy día de la próstata y un poquito de la vejiga. Pues ya hemos revisado las imágenes más importantes en la clase que hemos visto vías urinarias, así que eso ya lo vamos a tocar muy velozmente. Sin embargo, la próstata y vesículas seminales va a ser el tema que vamos a tratar a profundidad hoy día. Bien. La próstata, entonces, como siempre, vamos a revisar un poquito de anatomía para poder después transpolar. Es eso que conocemos a las imágenes radiológicas. Este es un corte coronal de la próstata. Son esquemas, obviamente, cortes agital y cortes axiales a nivel de la base, a nivel de la parte media y hasta la punta. Vamos a reconocer distintos, distintas áreas de la próstata. La zona central que está en amarillo. La zona periférica en negro. La zona de transición, que está en blanco. Esta imagen lineal tubular es la uretra prostática. O sea, que la uretra prostática está rodeada por la zona de transición. La zona central está en anatomía clásica conformando lo que nosotros antiguamente llamábamos el lóbulo medio. Y tenemos hacia adelante el estroma fibromuscular y las vesículas seminales a nivel de la base con los conductos eyaculadores que van a atravesar el espesor de la zona central para desembocar en la uretra a nivel del verum montano. Bien, importante recordar dónde está la zona de transición alrededor de la uretra prostática. Eso es importante. Y dónde está la zona periférica que está en la parte posterior de la próstata. Y en la parte formando el ápice de la próstata, ¿no es cierto? Esto es ya hacia inferior. Ya se ve solamente ápice y hacia posterior. Bien. Desde la anatomía, vamos a revisar los mismos cortes, pero esta vez con imágenes en resonancia magnética. La resonancia magnética con equipos de alto campo, que quiere decir que tengan 1.5 o más teslas. Es uno de los métodos que están indicados para la revisión de la anatomía estructural interna de la próstata. No solamente se va a usar, como ya hemos mencionado, en la clase de vías urinarias para la etapificación de lesiones oncológicas, sino también podemos utilizarla en la valoración estructural interna de la próstata. Entonces, vemos aquí un corte ponderado en T1 en plano axial y vemos aquí las imágenes que están conformando la zona central. Y vemos la zona periférica. Apenas las dos están con una señal intermedia, un color gris intermedio, y apenas se logra diferenciar una diferente señal entre la parte central y la zona periférica. En cambio, en las imágenes ponderadas en T2 vamos a lograr diferenciar muy fácilmente y ver la delimitación entre la zona central y la zona periférica. La zona central se va a mantener con hiposeñal o señal intermedia y la zona periférica va a tener hiposeñal. Este es el plano axial, este es el plano coronal, vemos aquí las vesículas seminales llenas de líquido. Acuérdense en las imágenes en T2, el líquido se ve brillante y cuanto más consistencia o dureza tenga un tejido, se va a ver mucho más oscuro. Aquí tenemos la vejiga, una porción de la vejiga está parcialmente colapsada, su contenido es hiper intenso porque es líquido. Las vesículas seminales con contenido hiper intenso, líquido. Y tenemos el corte coronal, la zona central y la zona periférica, los contornos muy bien delimitados, la uretra atravesando toda la próstata desde craneal hacia caudal y un corte un poco más craneal en el plano coronal también. Vamos a hablar entonces una vez que ya tenemos las imágenes de normalidad de la próstata, vamos a hablar de las patologías que podemos nosotros evaluar con imágenes. En este caso vamos a hablar de la resonancia magnética y no vamos a hablar de la evaluación de patologías con ecografía, porque la ecografía cuando nosotros la hacemos, a no ser que sea transrectal, que ya vamos a ver las indicaciones para hacer una ecografía transrectal. Nosotros daríamos una ecografía con vejiga llena utilizando la ventana vesical para poder valorar la próstata. Sin embargo, la resolución de imagen de este tipo de acceso por ecografía de la próstata no nos va a poder permitir explorar adecuadamente la estructura interna de la próstata, mientras que la resonancia magnética nos permite de manera exquisita valorar y diferenciar todas estas estructuras en realidad zonas que están compuestas por tejidos un poco distintos. Por eso es que tiene una señal distinta, están compuestas por tejidos celulares distintos. Entonces, el análisis de la estructura interna, por excelencia, si necesitamos una valoración de la estructura interna, siempre vamos a tener que pedir una resonancia. La con ecografía solo vamos a valorar, podemos medir la próstata, ver las vesículas seminales, pero no vamos a poder analizar su estructura interna. Y la ecografía transrectal que tiene buena resolución, muy buena resolución, la tenemos que reservar para casos especiales que ahorita yo les voy a mencionar. Entonces, vamos a hablar en general de, cuando hablamos de patología prostática, vamos a hablar de resonancia magnética. Una patología que es la más frecuente, que es un cambio prácticamente que va a tener el 100% de las personas del sexo masculino, va a ser la hipertrofia prostática benigna, y es un cambio que se da por la edad a todos los varones. Por lo tanto, pues, es algo que de rutina vamos a tener que evaluar en pacientes ya de cierta edad a partir de los 40 años, ¿no? Entonces, la hipertrofia prostática benigna se va generalmente originar en la zona transicional, la área blanca que ya hemos mencionado. ¿Cuál es la etiología? Pues, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? La edad. Es una hipertrofia que se da por cambios netamente inherentes a la edad. La sintomatología, pues, ¿cuál es la sintomatología generalmente va a ser? La sintomatología ocasiona, pues, la obstrucción al vaciamiento vesical por estrechamiento de la uretra prostática, cuando la próstata comienza a desarrollar este tipo de patología, ¿no es cierto? Y, precisamente, la sintomatología obstructiva puede darse muy tempranamente antes del crecimiento en volumen, de que podamos permitir o denotar el crecimiento en volumen general de la próstata. ¿Por qué? Porque el crecimiento de esta zona, que es la zona transicional, es la que nos va a, con un poco de crecimiento de esta zona, va a producir estenosis vocal de la uretra y ya va a producir sintomatología sin necesidad de que haya una repercusión del volumen muchas veces, ¿no? Eso es importante. Entonces, la sintomatología no va a depender del volumen prostático. Habíamos hablado de la ecografía transrectal y cuándo la vamos a hacer, está indicada, cuándo nosotros queremos valorar la estructura interna de la próstata, porque también tiene muy buena resolución, pero como el acceso, pues, requiere un transruptor endocabutario, una preparación, y con una preparación intestinal tenemos que vaciar por completo el reto, que no haya ningún residuo fecal. Es un estudio bastante engorroso de hacerlo para el paciente, pues, lo reservamos para cuando nosotros queremos hacer biopsias dirigidas ante una lesión sospechosa que se haya visto ya sea por resonancia magnética o cuando queremos hacer una biopsia por que el antígeno prostático específico está alto y, pues, necesitamos tomar muestras para verificar de que no haya un cambio de tipo neoplásico en la próstata. Entonces, generalmente la ecografía transrectal la vamos a usar cuando ya requerimos hacer una biopsia, cuando ya está indicado por la clínica, por el laboratorio, el hacer la biopsia. De todas maneras, es importante que nosotros conozcamos el aspecto. La próstata se va a ver hipoecogénica, este es un corte transversal o axial a nivel de la base prostática. Vemos la zona central, la delimitación, que es más hipoecogénica que la zona periférica. ¿Ya? Podemos ver otra imagen. Y vemos como hay aquí un área más hipoecogénica. Este contorno está un poco irregular, no está liso como ese, ¿no es cierto? Entonces, en la zona periférica vemos que hay alguna alteración y vamos a dirigir, pues, nuestra biopsia a las áreas más, que tengan unas imágenes alteradas, ¿no? Y vamos a... Vamos a tener en cuenta que con una ecografía tan rectal, pues, nosotros vamos a... Estamos buscando no solo medir, digamos, ¿no? Hay un aumento de volumen prostático, pero no vamos a poder verificar exactamente lo que necesitamos es descartar que hay una lesión focal de aspecto sospechoso y neoplásico, ¿verdad? Eso es lo que hacemos con la ecografía y tomamos la biopsia dirigida. En el caso de la hipertrofia prostática, pues, también va a existir, tenemos que medir el volumen y vamos a hacer una clasificación respecto al porcentaje de crecimiento que tenga la próstata. Y vamos a clasificarla en distintos grados, ¿no? El grado 1 es un crecimiento mínimo de la próstata sobre el volumen normal. Se considera volumen normal de la próstata hasta los 30 cc. Entonces, un grado 1 va a ser una próstata normal o con un mínimo aumento de volumen por encima de la normalidad. El grado 2 va a ser ya un mayor crecimiento, un crecimiento moderado. Y un grado 3 va a ser un crecimiento importante y el grado 4, pues, mucho más importante, ¿no? Esto, pues, en los informes uno lo puede mencionar como grado 1, 2, 3, 4 o puede directamente informar el volumen en la escala numérica. ¿Cómo calculamos el volumen prostático? Con la fórmula de la elipse, ¿no? Diámetro, medimos el diámetro longitudinal transversal, entre lo posterior y lo dividimos entre 0,523. Y ahí tenemos el volumen quimétrico. Teniendo en cuenta que un gramo de tejido equivale a un cc de tejido glandular. Ese es el cálculo que hacemos por cualquier método que nosotros utilicemos, por cualquier método de imagen. Entonces, ¿cuáles son los métodos que podemos usar nosotros para valorar el volumen prostático? Tenemos varios métodos, ¿no es cierto? Antes del advenimiento de la evaluación por imágenes, nosotros utilizábamos la evaluación clínica, el examen físico, el tacto rectal, eso ahora es obsoleto completamente porque sabemos que no podemos medir la próstata en sus tres dimensiones. Por lo tanto, el tacto rectal sí se lo realiza, pero el objetivo o el cálculo del volumen, pues es una cosa muy subjetiva. No, no es válida ahora para nosotros decir si realmente, para medir exactamente el tamaño. Entonces, vamos a utilizar, como ya les he mostrado, el ultrasonido, ya sea por vía transrectal o transvesical, podemos medir el volumen con tomografía o con resonancia magnética o lo propio. Es una medición muy exacta y tiene que hacerle a una persona entrenada para no dar, para no hacer una medición que no sea correcta. Entonces, estamos hablando de hipertrofia prostática benigna y sabemos que una de las causas de obstrucción al vaciamiento vesical pues es el crecimiento, precisamente la hipertrofia de esta glándula. ¿Qué otras cosas más vamos a encontrar aparte del aumento de volumen prostático en un estudio? Si estamos hablando de un estudio que hacemos transvesical para medir el volumen, podemos valorar también y debemos valorar la vejiga para ver algunos signos que nos están hablando de que hay un proceso de obstrucción al vaciamiento, como ser los divertículos vesicales y el engrosamiento o irregularidad difuso de la pared vesical. Se engrosa por hipertrofia de la capa muscular de la vejiga, la musculación hipertrofia para poder luchar contra esa obstrucción para poder realizar el vaciamiento de la orina y esa presión, esa hiperpresión que existe por obstrucción al vaciamiento va a ser de manera ascendente, va a producir también hidronefrosis ascendente y va a producir también alguna alteración ya cuando es demasiado crónica, si no la detectamos a tiempo, si es de larga data, va a producirse también una alteración en el parenquima renal que es adelgazamiento de la córtica. Entonces debemos nosotros diagnosticar y tratar la obstrucción al vaciamiento vesical porque nos trae bastantes consecuencias, incluso terminamos en una alteración de la función renal. Y las características típicas de un divertículo, esta es la luz vesical con contenido líquido por la orina, completamente en ecogénico y vamos a ver un defecto en la pared de la vejiga y una imagen quística con contenido similar a la vejiga y unida por un cuello o por el defecto a la luz vesical. Eso es un divertículo. El divertículo en sus paredes está conformado solamente por el epitelio transicional de revestimiento de la vejiga, mientras que no tiene la capa muscular ni la capa cerosa, solamente va a tener revestimiento epitelial. Hemos hablado entonces de la patología benigna. Podemos ver, podemos ver, número uno, que podamos medir aumento del volumen prostático. Número dos, síntomas y tenemos que buscarles su obligación cuando nos damos un examen por sospecha de hipertrofia prostática, tenemos que buscar signos de obstrucción al vaciamiento vesical. Medimos el volumen prostático con la vejiga a máxima reflexión, es decir, tratando de alcanzar los 500 veces, que es la capacidad máxima de la vejiga y también vamos a medirla después de que el paciente le pedimos que vacíe la próstata, digo, la vejiga lo más que pueda, que vaya al baño, que orine, y volvemos a medir el residuo que hay de orina dentro de la próstata y eso nos va a dar también una idea de si están logrando vaciar bien o no la vejiga. Muchas veces, pues, no vacían bien y un residuo vesical postmeccional mayor a 50 CC o mayor al 20% del volumen vesical premixional, nos está hablando de que hay un mal vaciamiento de la vejiga de carácter obstructivo si es que nosotros vemos que hay una próstata aumentada de tamaño, ¿no? O a veces no está aumentada de tamaño, como ya se mencionó anteriormente, pero sí está produciendo una patología obstructiva. Y luego vamos a pasar, como ya hemos visto, a la patología proliferativa que es ya neoplásica, que es maligna y que es el tumor, pues, más frecuente en el hombre, el tumor maligno más frecuente que tenemos en el hombre, es la segunda causa de mortalidad por cáncer en los varones, el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma y el adenocarcinoma está visto que se origina el 80% de los cánceres con tipo histológico de adenocarcinoma se van a originar en la zona externa o glándula externa, ¿ya? O sea, la zona periférica, el área negra que hemos visto en los diagramas, ¿ya? Entonces, y en la zona central solamente va a originar el 10% de los cánceres y en la zona de transición solamente va a originar el 20% de los cánceres. Por tanto, la zona periférica es muy importante de valorarla con mucha más calma cuando utilizamos métodos de imagen. Y esta zona periférica podría estar al alcance del tacto rectal. Es por eso que se puso en boga antes del atendimiento de los métodos de imagen, se puso en boga el tacto rectal. Todavía tenemos que hacerlo, es parte de todos los procedimientos del examen físico que se hace en un paciente. A partir de los 40 años debemos hacer una exploración y un examen físico y pues nos, en una buena parte de los casos vamos a poder nosotros con el examen de tacto rectal, poder palpar alguna lesión proliferativa. Las lesiones proliferativas de tipo neoprático son de mayor consistencia que el tejido prostático normal. Por lo tanto, el médico que esté entrenado pues va a poder palpar áreas de induración, o áreas de irregularidad del contorno en la zona periférica. Recuerden que es el área negra. Sin embargo, si hay una lesión en las otras zonas que también pueden existir, no hay ciertas lesiones en estas áreas, aunque con menos frecuencia, no van a estar al alcance de la palpación mediante el tacto rectal. O sea que un 30% o tal vez más de las lesiones neoplásicas no van a estar al alcance del tacto rectal. Por lo tanto, es muy importante complementar con métodos de imagen y métodos de laboratorio para tener la sospecha de que está habiendo un proceso neoplásico o para confirmar la sospecha de que está habiendo un proceso neoplásico en algún paciente. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar el adenocarcinoma prostático? Primero, el tacto rectal, que como ya hemos dicho, puede ser un 30% en los casos negativo. Y es importantísimo la medición del antígeno prostático específico. Ese es un marcador tumoral. Si está aumentado, pues nos está indicando que hay algún proceso en la próstata, un proceso de proliferación celular. La medición de este antígeno nos va a permitir, por tanto, determinar la necesidad de biopsia o no que tenga un paciente. ¿Cierto? Cuando el nivel de antígeno prostático es de menos de 4 nanogramos por ml, pues se considera que está dentro del parámetro normal. No hay necesidad de hacer una biopsia, a no ser que tengamos un tacto rectal positivo. Si no tenemos un tacto rectal positivo y no hay un aumento del antígeno prostático específico, pues no hay necesidad de hacer ninguna otra cosa más. Y vamos a pensar que el crecimiento de la próstata es solamente por hipertrofia. ¿No es cierto? Si tenemos entre 4 a 10 nanogramos por ml, pues estamos en un límite entre la normalidad y lo patológico. Y probablemente, pues, pueden existir algunas causas que vamos a tomar en cuenta en diagnóstico diferencial de por qué se puede elevar causas benignas pueden producir este tipo de elevación, como por ejemplo la hipertrofia prostática de porcino, ¿cierto? A más tejido, mayor cantidad de antígeno prostático, por ejemplo. O también las infecciones pueden alterar también este antígeno, el nivel del antígeno en un límite que no es el que nos va a hacer sospechar de una adenocarcinoma, pero entonces tendremos que valorar si hay algún proceso inflamatorio a nivel prostático, tratarlo y repetir la medición. Los procesos inflamatorios en general pueden producir alteraciones en los niveles del antígeno prostático, no solo cuando hay una inflamación en la próstata. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando tenemos unos niveles que son alterados pero que no llegan al límite que nos va a preocupar, ¿ya? Entonces, por encima de los 10 nanogramos ml, se considera que está patológico y se sospecha de que puede haber un proceso neoplásico en la próstata. Entonces, todo paciente que tenga un antígeno prostático mayor a esto debe hacerse una biopsia, una búsqueda y un tamizaje de lesiones proliferativas en la próstata. ¿Y cómo hacemos esa búsqueda? Métodos de IMAG. Cuando estamos delante de una hipertrofia prostática, hemos dicho que de por sí el mayor volumen de tejido nos va a dar un aumento del antígeno prostático específico. Por lo tanto, vamos a utilizar no solamente un nivel de antígeno prostático simple, sino vamos a hacer un cálculo y vamos a relacionar el volumen prostático con el nivel de elevación del antígeno y lo vamos a dividir, ¿ya? Una densidad de antígeno prostático que nos dé esta relación menos de 1.12 no va a necesitar biopsia, nos está indicando que esta elevación es solamente por el aumento del volumen por la hipertrofia, ¿ya? Bien, entonces, continuamos con la patología oncológica en próstata. ¿Cómo se va a ver en imagen? Entonces, tenemos un antígeno prostático elevado por encima de 10 nanogramos o con 10 nanogramos. Hacemos una palpación y a lo mejor nos parece un cambio de consistencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar por imagen porque necesitamos comprobar nuestra sospecha con una biopsia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a ver el cáncer? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí está indicado, mantenemos una sospecha de cáncer, está indicado hacer una ecografía tranrectal para valorar y buscar porque necesariamente necesitamos valorar la estructura interna de la próstata una ecografía transversal ya no nos va a servir para ese objetivo. Entonces, si está indicado, hacer una transrectal para buscar áreas sospechosas de cáncer y tomar una biopsia dirigida para análisis histopartolórico. ¿Cómo se va a ver entonces en la ecografía tranrectal del cáncer de próstata? Va a ser una imagen nodular hipoecóica, menos ecografía, más oscura que el resto del parenquima. Eso es lo característico, lo clásico. Sin embargo, puede ser isoecóico el resto del parenquima normal o incluso puede ser más brillante que el resto del parenquima. No, en el 100% de los casos no se cumple esta imagen típica. ¿Qué signos entonces vamos a buscar? Un área focal hipoecóica en la zona periférica, que es donde generalmente aparece, asimetría del contorno glandular, pérdida de definición del contorno y aumento de la vascularización del área sospechosa cuando evaluamos con ecografía doble. Por lo tanto, este estudio necesita un equipo que se pueda hacer valoración doble también para poder valorar este parámetro. Los cuatro parámetros tenemos que valorar siempre. Y ahí, tener en cuenta que pueden haber tumores que no van a alterar la ecogenesidad del tejido. Pero sí podemos, en el caso de que haya una lesión isoecóica, podemos encontrarla tal vez con el doble. Por eso es importante complementar con doble siempre que hagamos un estudio de ecografía de próstata transrectal. Aquí vemos a nivel de base un corte con ecografía transversal. Vemos fácilmente la imagen típica de un área hipoecogénica que está deformando el contorno prostático, ¿no es cierto? Aquí vemos otra imagen igual. Esta vez esto está en la zona central. Miren cómo no está al alcance de la palpación. Acuérdense, este es el contorno del transductor endocavitario. Está en la luz del recto. Lo mismo pasa cuando hacemos el tacto. Lo vamos a lograr con el recto palper solamente es el contorno posterior de la próstata. Entonces, esta lesión pequeñita no va a estar al alcance del exanerfisio. Otra imagen corte transversal de la próstata. Vemos aquí un área hipoecogénica un poco más sutilmente. Vemos una alteración en el contorno. Esto también es una lesión muy sospechosa de que sea un tumor. Aquí le ponemos, este es otro paciente, le ponemos el doble del área hipoecogénica que todavía no está alterando las características muy flacas del contorno. Y vemos, pero como hay mayor señal de flujo en esta área, se está pintando con mayor señal de colores que el resto del parénchima. Por lo tanto, esta área reúne todos los criterios clásicos de sospechar y vamos a ir dirigidamente con la aguja y tomar la muestra a este nivel para mandarla al laboratorio. Entonces, ¿cómo procedemos para hacer una biose prostática? Pues con el transductor endocavitario a nivel transrectal se va a meter también la aguja. Hay un ensamblaje especial que lo colocamos, es un aditamento especial que lo ensamblamos al transductor e introducimos con él una aguja para tomar la muestra de la próstata. Necesitamos una preparación del paciente, necesitamos prepararlo también con antibióticos para disminuir el riesgo de infección, que esa es la principal complicación que vamos a tener. En un 1% de los pacientes puede haber este tipo de complicación y eventualmente puede ser grave, pero es muy raro si tomamos todas las medidas pertinentes. Una complicación que se espera siempre es que después de una biopsia tengamos hematuria. Estamos haciendo un procedimiento donde estamos pinchando y no solamente nosotros nos vamos a limitar a tomar la muestra del nódulo sospechoso, sino también vamos a hacer una biopsia que se llama por sextantes, que es lo que nosotros vamos a ir tomando muestras de varias áreas de la próstata, muestras aleatorias de los distintos segmentos de la próstata. Vamos a dividir en varios sextantes la próstata y vamos a tomar una muestra de cada cuadrante. Entonces, en algunos métodos está indicado tomar no solamente del área sospechoso, sino del resto y muchas veces con ecografía como el nódulo o la lesión neoplástica, va a ser isoecogénica, el resto del parenquima no lo vamos a poder ver. Entonces, por eso es que nosotros hacemos biopsia por sextantes, porque otras lesiones pueden estar no al alcance de la vista de la ecografía. Y vamos a, obviamente, lesionar un poco la próstata, va a sangrar y vamos a tener una hematuria, que es algo que se espera luego de una biopsia, pero todo controlado, ¿cierto? Bien, entonces, una vez que hemos tomado la muestra, queremos evaluar, no solamente hacer diagnóstico, sino también etapificación, vamos a utilizar la resonancia magnética para este objetivo, ¿no? ¿Cómo se va a ver la próstata con imágenes por resonancia? Esta es una ecografía, esta primera foto, la próstata, con una sutil diferencia entre la área central, la zona central y la zona periférica, pero sí la podemos ver y con resonancia hemos visto que podemos definitivamente demarcar los límites prostáticos y de las zonas de la próstata muy bien en secuencias T2 y vamos a poder también diferenciar muy bien las áreas patológicas, especialmente en la zona periférica, porque es hiperecogénica y todas las lesiones neoplásicas van a ser hipo, perdón, no es hiperecogénica, sino es hiperintensa, tienen alta señal, son brillantes y los tejidos neoplásicos en esta área se van a poder ver muy fácilmente porque son, o tienen hiposeñal, ¿no? La alta densidad celular hace que tengan menor contenido de agua que es lo que tiene el resto del tejido y por lo tanto los vamos a ver con hiposeñal siempre, ¿no? Y vamos a poder valorar si hay una invasión a las estructuras locales como sea la pared anterior del recto que está en este hecho contacto muy cercana a la próstata, también si va a haber una invasión a las vesículas seminales o a la grasa periprostática, ¿no? En esta otra imagen otro corte transversal, la zona periférica y vemos aquí una lesión con hiposeñal, esto también es una lesión altamente sospechosa con un aspecto clásico de ser un tumor maligno, ¿no? Este es un corte histológico y vemos como aquí hay un área que podemos diferenciarla, ¿no? La misma que en este, este es el espécimen de una biopsia, de una necropsia en realidad, ¿no? Nosotros para tomar la biopsia metemos una aguja, no vamos a sacar la próstata hasta que no tengamos confirmado el diagnóstico, ¿ya? La especificidad de este tipo de aspecto, de este tipo de nódulo, pues es baja, ¿ya? Muchas, muchas otras patologías como ser la prostatitis o la hipertrofia prostática benignatípica también pueden dar esta imagen de señal y también eventualmente pueden alterar el contorno, ¿ya? No es lo habitual, pero sí tenemos que pensar que hay un diagnóstico diferencial y es por eso que no solamente vamos a utilizar cortes en T2 para hacer este screening sino también vamos a utilizar contraste, vamos a utilizar secuencias especiales diferentes al T2 que nos van a poder permitir diferenciar características de un tejido hipertrófico de un tejido neoplásico, ¿ya? O sea que ahora existen ya maneras de sí llevarnos a un alto grado de sospecha respecto a de qué se trata esta lesión. La difusión es una secuencia especial que nosotros utilizamos en resonancia magnética que nos permite valorar la presencia de mayor concentración de células en un área de tejido comparándola con la concentración de células que existe en el tejido adyacente normal, ¿ya? Y sabemos que las neoplasias por concepto son una hiperproliferación celular por lo tanto esa secuencia es muy importante a la hora de evaluar por resonancia la próstata, ¿ya? ¿Cómo vamos a etapificar el cáncer de próstata? ¿Con qué método de estudio? Con resonancia magnética. Una vez que tenemos ya la diopsia, la resonancia magnética nos va a permitir etapificar el cáncer de próstata, ¿ya? Vamos a evaluar ese compromiso de la cápsula para verificar la invasión local de la neoplasia, la invasión a las vesículas seminales y el compromiso vesical y también el compromiso del recto. Ya, esa es la etatificación local. Y también podemos hacer una resonancia magnética que no sea solamente abocada a la próstata, sino con foco más amplio para ver toda la pelvis y el abdomen para la evaluación de las metástasis a distancia y las metástasis ganglionares, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo vamos a ver la extensión extracapsular del tumor en una resonancia magnética? Vamos a ver una alteración, uno, de señal, ¿no es cierto? Y una alteración en el contorno y vemos cómo aquí se está rompiendo el contorno y se está infiltrando la grasa perirectal, el tumor, y está en este hecho contacto con la pared del recto, ¿no es cierto? Eso nos está indicando sospecha de invasión y de extensión de la lesión a órganos vecinos y por fuera de la cápsula prostática. La invasión a las vesículas seminales, acuérdense, las vesículas seminales son estructuras que contienen el líquido seminal, por lo tanto van a tener alta señal de 22 y vemos aquí cómo esta es la vesícula seminal del lado izquierdo y es de la derecha que está sustituida por tejido de señal de parte blanda, por lo tanto en un paciente, en un contexto de un cáncer prostático, esto es sinónimo de invasión tumoral, ¿ya? Esta es la imagen normal de una vesícula seminal. La vejiga está aquí por delante, la pared vesical, la vesícula del lado derecho y la vesícula del lado izquierdo, ¿ya? Con contraste en T1 nosotros vamos a ver el líquido negro y vamos a ver cómo las paredes de las vesículas seminales van a impregnarse con el contraste y van a tener alta señal. Y esta es la estructura normal de una vesícula seminal y este es lo patológico con la lesión de sustitución. Corte transversal. Queremos ver también la etapificación no solamente local, vamos a poder hacerlo con tomografía, la etapificación local y a distancia la podemos realizar también con tomografía, los signos, vamos a ver alteración o pérdida de definición del contorno, infiltración a la grasa local, a las vesículas seminales y también a la vejiga, la pared vesical tiene que ser como aquí, lisa, bien definida y vemos aquí que el contorno con la próstata no está bien definido, eso es un signo de infiltración. Bien, perdón, con la tomografía también y con la resonancia de cuerpo vamos a poder, ya no enfocada solamente en la próstata, vamos a poder ver también las metástasis ganglionares a nivel de las cadenas ilíacas, miren como aquí hay un nódulo canceroso, aquí hay otro que capta contraste y aquí hay otro y otro, en el trayecto de las estructuras vasculares ilíacas, de los vasos ilíacos, tanto internos como externos. Esas son las zonas regionales de metástasis ganglionares para la próstata. Vamos a tapificar el cáncer, lo clasificamos en categorías, ¿no es cierto? La categoría A, cuando el cáncer no es palpable, cuando en la categoría B, cuando es palpable, pero tiene menos de 1.5 centímetros cuando es palpable y hay signos de invasión a la grasa periprostática o vesículas seminales y en la categoría B, cuando hay metástasis a distancia que en el renal y otros, ¿no es cierto? La categoría A la tenemos solamente con el examen de tacto rectal y que no palpamos nada, ¿no es cierto? Y tenemos un antígeno prostático específico elevado, pero no palpamos nada y la imagen es tan pequeñita que no es palpable, ¿no es cierto? Bien. ¿Dónde vamos a buscar metástasis? Ya sabemos las metástasis ganglionares regionales y también metástasis a distancia. El lugar típico de metástasis a distancia del cáncer prostático son los huesos, ya van a dar lesiones blásticas, escleróticas quiere decir, y cómo las vamos a evaluar, porque las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de la anatomía esquelética del cuerpo, pues vamos a utilizar un estudio que puede abarcar toda la anatomía, desde la cabeza hasta la punta de los pies y el examen que habitualmente se pide es la gamografía ósea para valorar esto. ¿Cuáles son entonces, resumiendo, las indicaciones de valorar la próstata con ecografía transrectal que les había dicho que no en todos los casos lo hacemos, ¿no es cierto? Está indicado hacerlo cuando tenemos una lesión palpable al tacto rectal, cuando el antígeno prostático específico o la fosfata salcalina están elevados, cuando hay signos o síntomas de metástasis, es decir, ahí encontramos por casualidad en una radiografía una lesión esclerótica en la columna o en cualquier hueso que estamos explorando y es un paciente que está en la edad de riesgo, entonces vamos a necesitar, vamos a sospechar que el primario esté pues en próstata, ¿no es cierto? ¿Cuándo más hacemos una ecografía transrectal? Cuando vamos a hacer una biopsia lo utilizamos como guía, cuando queremos etapificar vamos a preferir la resonancia magnética sobre la ecografía transrectal, si no tenemos resonancia, obviamente para la planificación quirúrgica, para ver si hay invasión local o no y qué tipo de planificación quirúrgica vamos a hacer, podemos utilizar la ecografía transrectal y para hacer el tamizaje o el screening vamos a utilizarla también como complemento a la medición del antígeno prostático específico y la exploración transrectal, pero pues como ya les dije es un examen muy molestoso, normalmente nosotros no utilizamos para el tamizaje una ecografía tan invasiva, tan molestosa para el paciente, es suficiente para tener un grado de sospecha de que algo está pasando, algo malo está en la próstata, el tacto rectal y el laboratorio, ¿ya? Y también vamos a utilizar la ecografía para control post tratamiento del cáncer prostático. Vamos a hablar, y hemos hablado entonces de una patología importante que es los cánceres de próstata y vamos a hablar luego de la patología benigna que es la prostatitis, que es algo muy frecuente también y que nos va a dar imágenes que van a entrar dentro del diagnóstico diferencial del cáncer, ¿ya? Entonces cuando hacemos una evaluación en un paciente y tenemos antígeno prostático elevado, tener en cuenta que también la prostatitis puede dar lecturas elevadas de antígeno prostático, ¿ya? Y hacemos una evaluación de imágenes y la prostatitis también puede dar imágenes que puedan simular un nódulo neoplásico en la próstata, como ya hemos visto en las imágenes que les he mostrado anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a utilizar la evaluación por imágenes cuando tenemos una prostatitis aguda? Solamente cuando sospechamos de que hay una sintomatología muy severa y persistente, cuando hay dolor, fiebre, urgencia urinaria, frecuencia urinaria importantes y que no sirven al tratamiento médico, ¿ya? Utilizamos los métodos de imagen solamente para descartar una complicación que se llama el absceso prostático, ¿ya? Y el método de elección va a ser la ecografía transrectal, ¿ya? Para tener en cuenta entonces los focos de prostatitis para poder simular en imagen una lesión neoplásica cuando hacemos una ecografía, necesitamos nosotros basarnos en la clínica. Si tenemos clínica de infección, primero tratemos la infección, después preocupémonos en decidir si eso puede ser una neoplasia, porque lo primero que tenemos que pensar con una clínica concordante tenemos que pensar en prostatitis. Por eso es que a las prostatitis no se deshace imágenes, a no ser que pensemos que hay una complicación de la prostatitis, ¿ya? ¿Cómo se va a ver entonces una imagen? Cuando hacemos imágenes de una prostatitis aguda, estamos pensando en un absceso, estamos buscando un absceso, le hemos hecho imágenes. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar aumento de tamaño de la próstata. Vamos a encontrar heterogenicidad en la textura de la próstata. Vamos a encontrar áreas de mayor ecogenicidad, menor ecogenicidad en el caso de la ecografía. Y vamos a ver áreas hipoecogénicas, que son áreas de inflamación en el contexto de una prostatitis, obviamente. Y vamos a buscar colecciones líquidas, ¿ya? El área de inflamación va a ser hipervascular, por lo tanto, también vamos a ver, si le ponemos doble, un aumento de la vascularización, ¿ya? en un contexto clínico adecuado. Esto primero es una prostatitis antes que ser otro tipo de lesión. Aquí vemos lo que estamos yendo a buscar. Vamos a buscar entonces colecciones líquidas en el espesor de la próstata. Aquí vemos una imagen completamente anecogénica, es una imagen quística, contenido líquido con refuerzo acústico posterior en un contexto clínico de fiebre, ¿cierto? Dolor a la palpación, aumento de volumen prostático. Tenemos aquí el absceso, demostramos que hay un absceso con ecografía. Ya podemos drenarlo con punción o podemos tratarlo médicamente, que eso es lo que generalmente se hace. La prostatitis crónica también nos puede afectar los niveles de antígeno prostático, cuáles son los síntomas importantísimos y les repito siempre para el diagnóstico por imagen nosotros siempre tenemos que tener una sospecha clínica. Tenemos que siempre valorar clínicamente al paciente los síntomas, el examen físico son muy importantes para dirigir el método de imagen que vamos a utilizar, qué procedimiento vamos a usar, ¿ya? Entonces, los signos ecográficos, lo mismo, ecogenicidad heterogénea y esto sí nos marca que puede ser algo crónico cuando encontramos calcificaciones, ¿ya? La prostatitis granulomatosa es la más frecuente, quiere decir prostatitis por vacilo de Koch o vacilo de la tuberculosis, ¿ya? Y vamos a encontrar calcificaciones. Patologías benignas, no inflamatorias, los quistes prostáticos que pueden ser congénitos, son raros, siempre son asintomáticos, no nos debemos asustar en un paciente que no tiene sintomatología inflamatoria, que no tiene sintomatología de prostatitis, encontrar una imagen quística, no es sinónimo de prostatitis, ¿ya? Tiene que estar el contexto clínico adecuado. Esto es un quiste benigno y no se le hace nada. Es un hallazgo incidental. También hay calcificaciones benignas que no necesariamente significan que hay un proceso inflamatorio crónico. Tienen una disposición como en Torre Eiffel, como lo ven aquí en el corte axial en ecografía de la base prostática, van a ver estas imágenes que son blancas, son hiperecogénicas, en esta disposición se llaman corporamilas y son calcificaciones fisiológicas de la próstata que podemos verlas en los pacientes, ¿ya? Las vesículas seminales no están libres de tener procesos inflamatorios, pueden inflamarse asociados a las prostatitis, pueden ser crónicas o agudas y cuando hay una inflamación crónica por tuberculosis, también pueden presentarse calcificaciones en el espesor de las vesículas. Y nos vamos a ir a la vejiga en la parte de tumores, ¿ya? No solamente por invasión local del tumor prostático, también tenemos los tumores primarios, de los cuales pues ya hemos hablado que el 95% son de origen epitelial en el revestimiento interno de la vejiga y el 85% de estos se origina a partir de las células transicionales, ¿ya? Los carcinomas de células transicionales que son los más frecuentes, van a ser multicéntricos, más frecuentes en nombre, tenemos factores de riesgo asociados, la sintomatología, hematuria, disuria y la valoración va a ser, está indicada la valoración por imagen con ecografía, con urografía, sistografía y resonancia magnética en la fase de etapaificación. Ecografía para el diagnóstico, urografía también para el diagnóstico que ya está en desuso, la ecografía es mejor, la sistografía para diagnóstico y toma de muestra, histopatológica, la resonancia para etapificación. Imágenes que ya hemos visto de tumores prostáticos que son polipoides, o pueden ser extensos y planos, hipervasculares siempre, acuérdense de la clínica, y esta imagen ya la hemos visto en la clase anterior de vías urinarias. Alguien está con su micrófono encendido, por favor, si lo pudiera apagar. Nos está interfiriendo en el sonido, gracias. Esta imagen ya la hemos visto en la anterior clase. Las lesiones más extensas, la etapificación con tomografía, también lo hemos visto ya en la clase anterior. Y bueno, eso sería todo, chicos. Si hay alguna pregunta, con eso terminamos el módulo para el segundo parcial. Si alguien tiene alguna pregunta, chicos, alguna duda. Les reúno, sí. Gracias.